Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de que las lluvias acabaran con la vida de alrededor de 111 personas en China, las autoridades evacuaron a más de 40 mil habitantes de la zona afectada y en cara a esta al suroeste del país, con lo que suman ya 1.8 millones de residentes, los que se han visto forzados a dejar sus viviendas. Las torrenciales precipitaciones en la última semana han dañado cerca de 8 mil casas y comercios, daños que ascienden ya a 18.7 millones de dólares. Las autoridades todavía buscan a 40 mil habitantes.